Es la frontera sur de México y su límite con Guatemala. Si no hago eso, el tren me hubiera partido por dos por lo menos. Mujeres, hombres, niños perdieron brazos y piernas por abordar el tren en marcha. Ahora, llegar 52 mil, 45 mil niños a Estados Unidos, esa es la pregunta que todos nos podríamos hacer. Ni el mismo gobierno mexicano tal vez se puede responder cómo han entrado. La pérdida de huéspedes y comensales asciende a un 40%. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a una emisión más de Global 22, un programa de análisis del acontecer mundial. La semana pasada, como recordarán, observábamos el tema de Migrantes sin Tierra, frontera sur. En ese programa, lo que analizamos con nuestro especialista invitado fue precisamente cómo este fenómeno ha evolucionado a no tener solamente bases históricas o de tradición, sino que se ha promovido por cuestiones de violencia e inseguridad. Específicamente, observamos lo que ocurría en Centroamérica y cómo países expulsores como Honduras han exponenciado de una manera mucho muy evidente lo que tiene que ver con el flujo migratorio de carácter irregular o indocumentado. Pero, ¿qué les parece que para contextualizar el tema en el que nos hallamos hoy de Migrantes, segunda parte, vamos a la siguiente nota? El Suchiate no es el río Bravo. Sus aguas mansas permiten el tránsito de frágiles navíos. Quienes lo conocen pueden inclusive cruzar caminando. Es la frontera sur de México y su límite con Guatemala. Los principales inconvenientes son el calor, los quemantes rayos del sol refractados sobre el agua, los insectos. El viaje es corto, acaso unos minutos de ida y 20 pesos para el balsero. El regreso igual. Se trata de un intercambio vertiginoso. De Guatemala para México pasan las verduras, los productos frescos. De México hacia Guatemala, leche, huevo, papel higiénico, dentríficos, un comercio libre sin tratado. La inocencia se extravía cuando el tráfico es humano y se desvelan los secretos de la frontera sur y la tragedia de los sin tierra. Porque yo salí de Tapachula para Riaga. Pero acá en Tapachula me robaron a mí mis pertenencias, mis pocos dineritos que andaba me los robaron las pandillas, porque en ese tiempo había maras aquí, la Mara MS. Me quitaron de mis bienes. Entonces, como pude dicho, no quería estar acá, me sentía así demasiado inseguro. Entonces decidí caminar y entre esos tres días, esas tres noches llegué a Riaga y agarré el tren agotado, hambriento. O sea, de la peor manera. Entre Tapachula y Riaga son tres los puntos de revisión migratoria. La distancia entre un lugar y otro son 248 kilómetros. Sí, iba corriendo, pero iba abajo. O sea, yo iba a subirme. Iba para subirme. Entonces, yo ya tenía planificado, era el último paso que iba a dar. Entonces, me apoyé todo, puse toda mi confianza en esa roca y la roca se deslizó. Entonces, perdí la estabilidad. Entonces, ya todo lo que tenía planificado se me cambió. El accidente fue en el 2001. Hospital, amputación, desempleo y José, en aquel entonces, con 20 años. De ese tiempo a la fecha, las fotografías de mutilados dan de sobra para una macabra exposición. Mujeres, hombres, niños, perdieron brazos y piernas por abordar el tren en marcha, pues los agentes de migración impedían en lo posible el ascenso mientras la máquina esperaba su carga. Corromper a un funcionario menor a cambio de un acta de nacimiento, otro polo abierto en la frontera. Tengo acta de nacimiento, puedo viajar en Chiapas o allá en Guatemala. ¿Tienes acta de nacimiento en Guatemala? No, de acá y de allá, pues. Soy registrado de los dos países. Es porque mi tío me registró, pues, acá, porque yo también soy originario de Guatemala. ¿Y quién te registró acá? Mi tío. ¿Y tu tío de dónde es? Es de Motocintla. ¿Pero él vivía aquí? Sí, bueno, vive en Motocintla, aquí, ¿no? ¿Mi papá? ¿Papás? Estaba en los Estados Unidos. ¿Mamá y papá? Sí. ¿Por qué no estás con ellos? No, porque casi hablo con ellos, pero no quiero ir allá. No. Porque aquí estoy más bien con mis tíos. Sí. ¿Papás no han intentado llevar? Sí, ya me dijeron que, bueno, me están diciendo que están haciendo la lucha para que me vaya en avión, para no correr riesgo, pues. Sí. ¿Y no te quieres? No, pues, estoy más bien aquí al lado de la familia, pues, con mis abuelos, mis tíos y todo. Estados Unidos conoce de 52 mil niños sin acompañamiento que llegaron en unos cuantos meses hasta su territorio. En la frontera sur mexicana parece de poca importancia saber cuántos son, cómo llegaron y dónde están. Ahora, llegar 52 mil, 45 mil niños a Estados Unidos, esa es la pregunta que todos nos podríamos hacer. Ni el mismo gobierno mexicano tal vez se puede responder cómo han entrado. Ya estamos plagados ya de centroamericanos aquí. ¿En la construcción? En la construcción, en la cocina, en las tiendas, en todos los aspectos. Por agua y por tierra, en balsa o en trailer. Una nota periodística cita al embajador de México en Guatemala, quien asegura que la frontera tiene 52 pasos de tránsito ilegal entre ambos países y dos legales, Talismán y Ciudad Hidalgo. La situación de México es muy particular al ser no solo un territorio de tránsito, es ya también destino y retorno de poblaciones migrantes. Frontera sur, porosa como peligrosa. Y para hablar de este tema tenemos en el estudio a nuestro invitado de hoy, el doctor Ernesto Rodríguez Chávez del Instituto Tecnológico Autónomo de México. ¿Qué les parece si volvemos con él después de este corte? Entre los años 2009 y 2014, la migración de menores no acompañados que vienen a México desde Honduras se incrementó cerca de 1.300%. En el caso de El Salvador, se incrementó en un 400%. Y Guatemala, 500%. En lo que va de 2014, las autoridades de Estados Unidos detuvieron en su frontera con México a 52.000 niños. El gobierno de México aseguró que no habrá libre tránsito por nuestro país y que el Instituto Nacional de Migración entregará la tarjeta migratoria únicamente a los ciudadanos de Guatemala y será solo por cuestiones laborales, comerciales o familiares. Bueno amigos, pues una vez más está con nosotros y estamos muy agradecidos por ellos en el estudio, el doctor Ernesto Rodríguez Chávez del ITAM, especialista en temas migratorios. ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? Muy bien, Iliana, y muchísimas gracias nuevamente por la invitación a tu programa. No, para nada, a ti por estar con nosotros nuevamente, causaste mucha expectativa en el programa pasado respecto a los flujos migratorios, cómo se están considerando a partir del fenómeno de violencia y inseguridad en la frontera. Y mi pregunta sería para ti, México, país de destino o país de tránsito respecto a estos flujos migratorios. Yo creo que simultáneamente México es país de destino y país de tránsito en particular para los migrantes centroamericanos, además de ser también obviamente en primer lugar un país emisor de migrantes y de retorno de migrantes mexicanos. Pero respecto concretamente a frontera sur y a los centroamericanos, yo creo que habría que verlo como destino no solamente de aquellos centros americanos que vienen a radicarse y a vivir en nuestro país de manera temporal o permanente, sino que también habría que ver la dimensión un poco más amplia de este fenómeno que es más que de migración de altísima movilidad humana. Y a esta región fronteriza estaríamos hablando que llegan cientos de miles de visitantes, de comerciantes, de trabajadores fronterizos que técnicamente no son migrantes. Y estaríamos hablando de más de dos millones de entradas anuales, de todo este flujo que se da con una intensa vida económica, familiar, social. Me interrumpa. Acabas de decir técnicamente un flujo de migrantes. Cuando dices técnicamente a qué tipos de flujos migratorios podemos encontrar en la región, ¿a qué te referirías con ello? Me refiero a que técnicamente si vamos a hablar de migrantes nos estaríamos refiriendo a aquellos guatemaltecos, hondureños, salvadoreños que llegan a radicarse en México de manera temporal o permanente. Eso estamos hablando de migrantes. O aquel otro grupo que en números es mayor que transitan por México para llegar a Estados Unidos. Esos grupos, esos dos segmentos estaríamos hablando de migrantes técnicamente, en sentido que están cambiando su residencia de un país centroamericano a México o a Estados Unidos. Sin embargo, el volumen mayor de personas, que es lo que hay que tener claro, no son esos migrantes. El volumen mayor de personas en la frontera está precisamente por aquellos que vienen de visita o que le pudiéramos llamar visitante, comerciantes y por trabajadores fronterizos. Claro que estamos hablando de flujos migratorios regulares, distinto a lo que tendría que ser con los flujos migratorios indocumentados. Ahí hay de los dos. En todo ese movimiento que estamos hablando de más de dos millones de entradas al año, hay tanto flujo regular como irregular. Una mayor parte es un flujo regular de visitantes y de trabajadores. Pero también hay un segmento importante de personas que se mueven de manera irregular, aunque sea localmente en la zona fronteriza Guatemala-México o México-Belicia. Y que en todo caso, unos y otros tienen un impacto al entorno económico importante. Totalmente. Vamos a ver esta nota que nos preparó Yasmín Quiroz Uribe y regresamos. El comercio en Tapachula mermó sus ventas cuando México recrudeció las medidas para el ingreso de ciudadanos guatemaltecos en la frontera sur. Hay restaurantes de 50 años que ya han cerrado sus puertas, han cerrado restaurantes también que tienen 5 o 6 años. Han desaparecido muchos restaurantes en este ramo, en este rubro, debido a la falta de clientes. Si anteriormente cruzaban la frontera 1.500 ciudadanos de Guatemala el fin de semana, ahora lo hacen 200. La anterior ocasión, el año pasado, hubo una reunión aquí de México-Guatemala muy interesante. Venían funcionarios de alto nivel, allá le llaman ministros, aquí son secretarios. Venía un viceministro. Lo tuvieron dos horas revisando si realmente su pasaporte era original. Llegó tarde a la reunión porque le tuvieron ahí detenido dos horas en migración mexicana. La pérdida de huéspedes y comensales asciende a un 40%. Si no tienen toda la información como de que no pueden circular con vidrios polarizados, el tema de cierta reglamentación de papeles, pues ellos vienen considerando que están en una zona fronteriza y aquí mismo han levantado sus carros y se los llevan al corralón en fin de semana. Entonces ellos sí tienen que esperar hasta lunes o martes para poder sacar sus carros. Por situaciones como esa, los empresarios de Guatemala han impulsado campañas mediáticas para invitar a sus ciudadanos a permanecer en su país en lugar de viajar a Tapachula. Los detienen porque no cumplen con los requisitos que pide migración, que son un mundo de cosas que piden y no los dejan pasar, que no vienen todas sus identificaciones completas, que no traen pasaportes, cosas que no se necesitan. Y uno sabe que no los necesita, pues. Pero eso es con el afán de detenerlos y obstruirles ahí el paso. Bueno, pues estos son algunos de los fenómenos por los cuales ha mermado la economía en la frontera sur. ¿Qué opinas de esta aparente disminución tan radical de 1.500 a 200 migrantes en la frontera? ¿Qué opinas, Ernesto? Mira, yo exactamente no tengo una opinión concreta sobre ese número que desconozco. Lo que yo creo que sí es importante comentar es que el fenómeno habría que verlo de una manera mucho más compleja, puesto que si bien es cierto que por determinadas medidas coyunturales, que no las conozco exactamente en este momento lo que está pasando, sí pueden darse cierta disminución del flujo. Pero lo que habría que entender es que en el fondo es un sistema en el cual funcionan no solamente por la visita de 1.500 personas, estamos hablando de un flujo de decenas de miles de personas mensualmente que cruzan en ambos lados de la frontera. Y entonces yo creo que tendríamos que ampliar más esta visión, puesto que sí hay opciones particularmente, si bien no hay una opción de la documentación para migrantes que van en tránsito hacia Estados Unidos, y estos van de manera irregular, para aquellos visitantes que llegan a los estados del sur, a Chiapas, incluso a Tabasco, sí hay una opción de documentación. Y yo creo que lo que habría que ver de una manera, cómo se buscan mecanismos, cómo se buscan alternativas para poder destrabar aquellos elementos que pueden ser o burocráticos o muy coyunturales que están impidiendo ese flujo. Claro, porque finalmente la restricción puede ser incluso por aquellas causas de violencia también en el interior del Estado mexicano, por ejemplo el crimen organizado que atenta contra la vida de estos migrantes. Pero ¿cuáles serían para ti, por ejemplo, algunas restricciones que los gobiernos imponen y que ha disminuido este número? Mira, la primera cuestión es cuestionar esto de la disminución del número. Sí puede haber una afectación en los negocios económicos, esto puede ser posible. Yo creo que el hecho de la presencia de organizaciones criminales en la zona también puede estar impactando. Y lo que si bien es cierto, yo diría hay una opción de documentación que hay que cumplir ciertos requisitos, que en mi entender son bastante nobles o mínimos estos requisitos, y lo que habría que buscar son esas alternativas, cómo hacer todavía mucho más flexible esta documentación, cómo facilitar que esto sea de una manera más expedita con la contribución de ambos gobiernos, tanto el gobierno de Guatemala como de parte del gobierno mexicano. Lo que también ocurre es que durante muchísimos años la frontera funcionaba de manera, diríamos, mucho más informal y estos movimientos se daban de manera abierta e informal. Pero como decíamos, ante esta complejidad de situaciones que se dan, el tratar de establecer un cierto orden en estos movimientos con opciones para ello, pues claro que va a crear contradicciones y desajustes en una primera etapa. Y que finalmente requerimos de una política binacional o multinacional, tratándose precisamente de Centroamérica. Vamos a un corte y regresamos. Las razones principales de que miles de niños centroamericanos quieran ir a vivir a Estados Unidos se debe a los altos índices de inseguridad y pobreza que viven en sus países. El presidente de Estados Unidos, Barack Obama, en reunión celebrada en el Salón de Gabinete de la Casa Blanca con sus homónimos de Honduras, El Salvador y Guatemala, indicó que los países deben hacer más para atender las raíces de migración ilegal, incluyendo el combate de la pobreza y la violencia en Centroamérica. Bueno, lo que es una realidad en la frontera sur es que la economía no se basa exclusivamente en estos flujos migratorios de carácter indocumentado, sino que también se sostienen en los flujos migratorios de visitantes y otro tipo de migrantes documentados. En este sentido, ¿cuáles crees que serían las políticas del Estado para incentivar un mayor tráfico de personas de carácter documentado? Yo creo que la opción sería seguir en el camino de ampliar las posibilidades, las opciones, las ofertas, para que todo este movimiento sea de manera organizado, de manera documentada. Si bien se han ido tomando desde la última década, gradualmente se ha ido flexibilizando las formas y los mecanismos para que los guatemaltecos se documenten en México, yo creo que el nuevo paso es volver a repensar esto y buscar nuevas fórmulas para que esa documentación sea más expedita, sea más práctica y no cree cuellos de botella, no interrumpa esa vida tan rica, comercial, cultural, de servicio que existe en la frontera. O sea, ese es el camino, seguir ampliando los mecanismos de documentación y también particularmente con otro grupo, que se habla menos, que es el grupo de trabajadores fronterizos, en el cual hay algunas opciones de documentación todavía con sus limitaciones y yo creo que el camino está por ahí, pensar dónde están las trabas de este flujo, pero para que esta documentación no solamente sirva como un incentivo para que se dé toda esta actividad económica y se beneficie la región como una región de ambas partes de la frontera, no solamente viendo el lado mexicano, sino también para que este proceso de documentación sirva para la protección de los derechos de esta persona, que recuerde que es lo que tiene que estar en primer lugar, es velar por la protección, sobre todo, de esos trabajadores fronterizos que históricamente han sufrido también en abusos y violaciones a sus derechos. Claro, y que también se ven desplazados por estos, precisamente, estos flujos migratorios. ¿Cuáles serían las políticas del Estado para proteger la mano de obra de los nacionales mexicanos en contra, precisamente, estos flujos migratorios que ya no están transitando a los Estados Unidos, sino que se están quedando varados, como tú decías al principio, México, país de destino, más que de tránsito en este momento? ¿Qué podría hacer el Estado mexicano? Estoy pensando, por ejemplo, la zona libre de comercio de Belice en Corazal, que incentiva el comercio en esa región. ¿Sería posible la creación de zonas de libre comercio para fomentar el comercio y que impactara a unos y otros? Yo creo que es una de las tantas opciones. La zona de libre comercio en Belice funciona bastante bien, hay una intensa actividad económica entre México y Belice, no es descabellado hablar de una zona de libre comercio entre Guatemala y México, de hecho, hay una intensa actividad comercial que esencialmente va por la vía informal, es cómo llevar esa actividad comercial a la formalidad, o sea, no pararla, no poner un muro, sino al contrario, conducir esa actividad a la formalidad. Y respecto a lo que comentábamos del mercado laboral, es mucho más. Realmente, lo que hay que entender, no hay desplazamiento de la fuerza de trabajo nacional, hay una complementaridad de estos mercados laborales. Estos guatemaltecos han estado trabajando en México por cientos de años, no es nada nuevo. Ellos han estado ahí prácticamente la mayor parte de la cosecha del café, de otras cosechas como del plátano, de la papaya, de la caña, intervienen buena parte de la mano de obra guatemalteca. Y yo creo que es un importante beneficio para la economía regional. En tanto, los trabajadores siapanecos también participan en otras actividades y también hay un importante desplazamiento de estos hacia Estados Unidos. Y habría ahí un impacto importante a la economía de carácter positivo. Vamos a ver la siguiente nota y regresamos. El turismo nacional normalmente llega a San Cristóbal de las Casas y Palenque, lo mismo en internacional. Tapachula tiene para los guatemaltecos el atractivo del cambio. Un quetzal por casi dos pesos. ¿Qué pasa con el guatemalteco? Que tiene que gestionar la credencial de visitante regional. Efectivamente dan 100 diarias, de lunes a viernes, a un país de 8 millones de habitantes. ¿A usted le gustaría que vinieran un millón? Bueno, ¿cuándo acaba de credencializar? Se van 50 a lo que es el sector agropecuario y 50 a lo que son las familias guatemaltecas. Es un poco irónico ver que el que está generando una economía le pongan muchas trabas para poder pasar, cuando sabemos, y es cuestión de pararse a mirar cómo por las balzas está pasando, quien no genera una derrama económica. Tal vez un síntoma es que en Tapachula son innumerables las cortinas cerradas. Los letreros de se vende o se renta. Ya ni siquiera las cadenas empresariales se arriesgan a la venta nocturna. Antes, un éxito. Entonces lo único que estamos pidiendo a las autoridades es que vuelvan a darles el acceso de 72 horas para que vengan a visitar la ciudad, o si van a seguir credencializando con la TBR, que no se entreguen 100, que se entreguen 500 o 600 o hasta 1.000 al día. Para los empresarios el punto es diferenciar entre control migratorio y turismo. Sabemos, Ernesto, que recientemente se reunieron precisamente el presidente mexicano Enrique Peña Nieto y el presidente Molina de Guatemala. En ese sentido, se establece una política a través de tarjetas de identificación para poder cruzar la frontera de un lado y del otro por un determinado número de horas. ¿Es alguna diferencia de esta política con la que aquí ya existía previamente de los permisos de 72 horas? Yo creo que por ahorita la política es la misma. O sea, estamos hablando de tarjetas de visitante regional que se han ampliado a la franja fronteriza a 100 kilómetros desde la ley de migración en el 2011. Esto se amplió a una franja fronteriza de 100 kilómetros y también se amplió a toda Guatemala. El reto, yo creo, lo que está planteando ahora la nueva administración es precisamente trabajar sobre esa vía y ampliar las opciones. O sea, yo creo que aún tiene que sacarse el decreto, la disposición, donde esto se amplíe algo más. Pero yo creo que parte de lo que se está comentando en las entrevistas que están poniendo tiene que ver más con la capacidad, con la capacidad de gestión. El mecanismo existe. Posiblemente yo creo que lo que hay que trabajar en una capacidad de hacer este proceso de documentación mucho más expedito, a la par que se busquen alternativas, como ya planteábamos, y yo creo que es en el camino que va el actual gobierno, de ampliar esas opciones de documentación. Ya existe para toda Guatemala, quizás, y existe para los 100 kilómetros a partir de la línea fronteriza. Quizás podríamos discutir si se va a ampliar a toda Chapa, a todo Tabasco, si se va a ampliar no solamente a Guatemala, a otros países. Yo creo que esos son los puntos de discusión. Y cómo ampliar la capacidad administrativa, o sea, la capacidad de gestión, para que pueda pasar de manera mucho más expedita todo ese flujo por las vías ordenadas, y permitir ese flujo de personas y de comercio por estas vías ordenadas. ¿Habría que dar mayor participación a las entidades limítrofes en materia migratoria, que es una materia preponderantemente federal, para que pudieran tener un margen de operación y tomar decisiones al respecto? La materia migratoria es federal, pero en términos de ampliar capacidades estructurales que tienen que ver con carreteras, con vías de comunicación, con acceso, con reordenamiento de los mercados locales, yo creo que sí sería importante una coordinación entre las iniciativas federales con el gobierno estatal, puesto que parte de toda esta dinámica económica sí se basa en servicios, en actividad económica que es local, si bien ese tránsito, diríamos, está regulado de manera federal. Yo creo que sí se impone una coordinación que facilite esto, sobre todo a nivel de lo que tiene que ver con la infraestructura carretera, la infraestructura de accesos para estos movimientos. Muy bien, ¿qué te parece si ahora vamos a nuestra sección de Focos Rojos? ¿Qué está pasando en el mundo? El presidente de Irak, Faud Mazum, designó como nuevo primer ministro a Haider al-Abadi, complicando aún más la intensa lucha de poder en ese país. El primer ministro tendrá la tarea de integrar un nuevo gobierno en los próximos días, en medio de la crisis humanitaria y la amenaza de extremistas que provocó una respuesta militar de Estados Unidos. Israel y el movimiento islamista Hamas aceptaron un nuevo alto al fuego de 72 horas a solicitud de Egipto. Un niño de dos años de edad, quien falleció el 6 de diciembre de 2013 en Guinea, es señalado como el posible paciente cero del actual brote de ébola en África Occidental. Ernesto, ¿cómo concluimos el tema migratorio? Es una brecha abierta, mucho muy honda, muy profunda, involucra a muchos actores. ¿Cuál sería una conclusión para ti respecto al fenómeno migratorio? Yo creo que definitivamente, sin discusión, el trabajo tiene que ir en el camino, a nivel internacional en el camino de la cooperación y de la responsabilidad compartida entre los gobiernos que participan en las diferentes aristas del fenómeno. Y a nivel nacional, la prioridad tendría que ser la coordinación y la responsabilidad compartida entre las diferentes autoridades federales y también las autoridades estatales, que puedan intervenir, obviamente, en todo el impacto que crea esta dinámica migratoria, pero también la otra dinámica que hablamos, de esa alta movilidad que técnicamente puede ser que no sea migratoria, pero que tiene un impacto muy grande en la economía regional o subregional. Y también algo que habría que acotar, el fenómeno migratorio es por siglos histórico, obedece a diferentes situaciones, es algo que tenemos que aceptar y en todo caso reconocer que requiere de regularización por parte de los gobiernos. Te agradecemos muchísimo por haber estado con nosotros en Global 22, esperamos que no sea la última vez que vengas con nosotros y hasta luego, amigos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!